Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, es un placer saludarles, pero ahora digamos que es un doble placer o triple porque los estamos saludando desde nuestro programa original, nuestro muy amado programa Sin Línea. Es un honor para mí estar transmitiendo esta mañana para ustedes Sin Línea de Península al Día. Reactivamos y mire usted, reactivamos con mucho lujo por la calidad de nuestro invitado. Quiero darle las gracias y la bienvenida a mi estimadísimo George Gouwer. ¿Cómo estás, mi estimado George? Muy bien, Carlos. Es un encanto estar contigo como siempre y en tu nuevo programa. Bueno, en tu programa retomas las orígenes de tu vida y me encanta, y te voy a decir por qué. Me encanta y por qué es importante para mí, porque vamos a decir que eres muy bien calzado, Carlos. No, no es para hacerte halagos, pero ayer estuve en un programa y me topé con una bola de estúpidos y veo que no reflexionan. Eso me duele. Entonces, estoy muy bien contigo porque sé que estás muy preparado en muchas cosas y que podemos hablar de muchas temáticas y en eso me encanta estar contigo y acompañándote. Bueno, muchas gracias por los halagos, pero bueno, recuerda que la parte más importante es la opinión que usted puede emitirnos. Mire usted, le explico, este programa lo estamos pregrabando y por supuesto, apenas estén listos los links, inmediatamente nos vamos a dar la tarea de compartirlos con usted. Agradecería muchísimo que nos hiciera el favor, el honor de compartir estos links con más personas que pudieran estar interesadas. Y mire usted, porque aquí viene la parte más importante de todas. ¿Cuál es la importancia de compartir? El tema que vamos a tratar hoy es un tema de suma importancia que hemos ido relegando, que los medios de información, quiero decirle, los medios irresponsables de información, han ido haciendo a un lado, han ido desdeñando y los que mejor han hablado, o sea, o los que si acaso han hablado del tema, han dicho, bueno, esto tenía que pasar y ni modo, tiene que pasar. A mí me parece que no, hay que hacer un análisis muy a fondo y por eso es que trajimos a un analista internacional, permítanme presumirle a mi invitado, bueno, muchos de ustedes lo conocen a George Goubert, pero para quienes no, les explico. George Goubert es franco-mexicano, nacido en Francia, en Lyon, no, en París, nació en París, pero pues por supuesto ha sido una persona que ha luchado durante muchísimos años por su permanencia como mexicano, tiene muchos años viviendo en este paraíso terrenal que se llama Cancún y es, déjeme presumirlo porque esta parte es la más trascendente de todas, es el único analista internacional que yo conozco, por lo menos en toda esta región sur-sureste, en toda la región completa sur-sureste, es el único analista internacional que además se da, pues vamos, a la tarea de estar investigando permanentemente. ¿Por qué esta parte de investigar permanentemente? Bueno, pues porque además él colabora con medios muy importantes como el Le Monde, como si nos dices algunos otros medios de los que colaboran. El Le Monde, el Figaro, muchísimos en Francia, en Bélgica, en Rusia, en Inglaterra y Estados Unidos también, en el cual pues me tengo informado de lo que pasa aquí en nuestro lindo México, y para México pues hago el contrario, los informo de lo que pasa en el resto del mundo. Y que es ahí lo que estamos diseñando en Quintana Roo, por supuesto, y este sí es un llamado directo de atención a quienes tienen el control de los medios de comunicación y desde luego, quienes tienen el control de la comunicación social del Estado y de los municipios. ¿Por qué? Pues lo que están haciendo es desperdiciar a una figura de una talla muy importante. Yo espero que, pues a la hora de hacer las cuentas finales, pues no vayan a salir ustedes con que, ¡ay! no vimos esto, ¿no? Porque generalmente así les pasa, me queda claro, son inexpertos y toda su vida lo seguirán siendo, pero bueno, es asunto suyo y es muy respetable. Oiga, vamos a comenzar y decirle que, por supuesto, este programa de Sin Línea lo vamos a ubicar justo en esta fecha. Mire, habíamos hecho algunos otros experimentos. Disculpen usted, por favor, de pronto dependemos, si usted lo sabe, ¿no? De equipos, dependemos de patrocinios, dependemos de muchas cosas. Hemos podido, en la medida de nuestras propias posibilidades, seguir adelante con el proyecto. Pero, por lo pronto, vamos a ubicarlo, jueves es hoy, no, viernes, viernes a las diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana, los viernes, vamos a estar con Sin Línea, que es un espacio completamente independiente de todas las demás posibilidades que usted va a encontrar y que, desde luego, son programas muy respetables, por supuesto, digo, somos parte de ellos. Está hoy Entre Amigos. Está, por supuesto, la columna que no hemos podido darle continuidad, porque, insisto, yo me comprometo a que esto ocurra. Ocho por Radio, que lo vamos a hacer también así, de manera directa, martes y jueves. Y, desde luego, tenemos muchas sorpresas para el próximo año. Disculpe, me caga tanto, este, tanta introducción, pero es importante decírselo. A partir del mes de enero empezamos ya con Buenas Noticias, un programa que va a conducir nuestra productora, Macarena Huicochea. Y, en fin, vamos así con una serie de productos que ya usted va a tener oportunidad de, desde luego, analizar, criticar, que es muy importante. Y, bueno, pues con nuestro invitado de lujo, que yo me imagino que te comprometes a estar viniendo continuamente. Claro, sería con mucho gusto. Y, por fin, un programa que haga de Buenas Noticias, señores, por favor, aplauden. Y que él tendrá su programa si quiere, por supuesto, y lo estamos casi obligando, ¿verdad? Pero, para nosotros sí es importante, mi estimado George. Y, además, el espacio está abierto, ¿eh? O sea, no solo George Macarena, sino usted es ciudadano, usted tiene una idea, usted quiere participar, por favor. Por favor, están nuestros contactos disponibles para que usted se comunique con nosotros y nos diga, tengo esta intención. En fin, bueno, oiga, vamos a comenzar. El tema de hoy es la situación en la frontera norte de México en relación al anuncio que hiciera el gobierno norteamericano de este magnate presidente de Estados Unidos, el señor, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo está yo el nombre? Donald. Donald Trump. Donald. Y las consecuencias que esto pudiera traer, el panorama que, además, si yo entiendo bien, George, es el panorama que ya se está viviendo el día de hoy y que tiene relación directa con ello. Mi estimado George, adelante, por favor. Pues qué extraño todo eso. Además, le voy a decir que necesito de su ayuda a ustedes que nos escuchan y que nos ven porque estoy llevando a cabo una encuesta sobre sí o no. Y les pido, por favor, que al final de este programa vayan ustedes en el Facebook que estoy manejando, que se llama Analista Internacional GG, doble G de gato, como George Goubert, Analista Internacional, y responde sí o no. Es importante para mí saber su pronóstico y qué ustedes opinan al respecto. Qué extraño, si estamos hablando de Donald. Ayer era el 5 de diciembre, era el aniversario de Disney, el señor. Entonces, pues él creó Donald y ahora está gobernando su país, un país de puros patos, patitos. Entonces, muy extraño. Eso es para el chiste. Bueno. No, pero qué buena analogía, Dios mío. Tal cual. La problemática es la siguiente. Si usted se acuerda, en el mes de noviembre, alrededor del 3, creo, de noviembre, hubo una matanza bastante fuerte de unos mormones, nueve personas murieras en el norte de nuestro país, tres mujeres y seis niños de la familia Le Baron. No, no estoy hablando de qué son los mormones, qué hacen, hay dos corrientes, son buenos, son malos. Eso es otro debate y no entro en esto. El hecho, hay que entender que a rasgo de esta matanza cruel y fea, los Estados Unidos intervinieron en México y por primera vez de su historia tuvieron un acuerdo con el FBI de manera totalmente legal para investigar sobre este caso. Se supone que fueron los carteles que hicieron esta matanza. Cuál cartel, no lo sabemos, hasta la fecha no lo sabemos, no sabemos si es entre ellos que se mataron. No importa. Fue la, vamos a decir, la llama. Y la cual, hay que saber que los mormones, hasta tienen casi todo un estado, en Utah, en Estados Unidos, ustedes lo saben, muy poderoso, económicamente fuertísimo, pues intervenieron tan fuerte que los Estados Unidos tuvieron que hacerse caso de esta matanza. Y la pregunta es la siguiente, y la pregunta de mi encuesta es la siguiente. Donald Trump, a rasgo de esta fea situación, quiere denombrar, llamar, designar a los carteles que están en nuestros países de droga, de narcotráfico, como organización terrorista. Hasta la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores no entendieron bien. El único que se opuso a esto y que vio la posibilidad de una cosa bastante, vamos a decir, fea que podrían utilizar los Estados Unidos fue Marcel Ebrard. Diciendo que no, que México es soberano y que de ninguna forma se podía utilizar. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Exacto. Esto implica una multitud, pero multitud de trámites cuando nosotros en México, pues tenemos en nuestro pecho, en nuestra tierra, esta organización terrorista. No solo va a afectar a los terroristas, pero va a afectar a todos los mexicanos que van a querer moverse en cualquier frontera del mundo. En cualquier frontera del mundo. En cualquier frontera del mundo, no con los Estados Unidos. Es un poco, si quieres, la misma cosa que después del 11 de septiembre, después de esos feos atentados en Nueva York, en las Toras Gemelas, las medidas de seguridad aeronáuticas en el mundo cambiaron, cambiaron totalmente. Y usted sabe, algunos que tienen el privilegio de poder viajar, pues las medidas que tienen que respetar al cruzar una frontera, a tomar un avión, a no transportar tal o tal cosas porque no se puede. Bueno, todo eso es que complica un poco la vida, es multiplicarlo por cien, si no es cien mil, todo lo que podríamos hacer si tenemos esta apelación terrorista. Así es. Y es gravísimo. Y ahí quiero saber qué opinan ustedes. El acto terrorista en sí, desgraciadamente, los tenemos. No hay que ser musulmán, árabe, para tener terrorismo, desgraciadamente. Es llevar a cabo el terror. Y entonces lo tenemos aquí en nuestro país. Pero esta apelación abarca en el comercio, en relaciones, en viajes, en vialidades, en transportación, en comunicación. Un choro de cosas, de trámites tremendo, que nos va a aislar más y complicar muchísimo la vida. Entonces me estoy preguntando por qué son tan perfidios los americanos y nuestros vecinos gringos. Si esto no fue llevado a caso de manera voluntaria para poder un pie en nuestro país y gobernar y hacer, vamos a decir, unas ciertas cosas, porque entonces si el FBI puede investigar en la frontera, vamos a decir que si hay terrorismo, el FBI, la DEA y lo que sea, ahí los conocemos todos. Tienen el mismo metodológico en toda América y en todo el mundo. Van a estar metidos en nuestros asuntos. Y eso me parece bastante grave. Ahora, ¿qué medida beneficiaría a México el hecho que tengamos organizaciones terroristas en nuestra tierra? Si vemos los países en los cuales tienen estas denominaciones, hablamos mucho del Medio Oriente, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, es tremendo. Es tremendo entre ellos la vida que tienen que llevar los que no son terroristas. Es tremenda y se aísla totalmente, se hace como una barrera. Entonces el muro que quiere hacer Trump lo está estableciendo con leyes hoy en día. Y entonces ya no hay casi comunicación con el exterior. Todo el exterior rechazan a esta gente y unos problemas. Si hablamos de eso, no vamos a acabar. Déjeme, y a mí por eso me parece tan trascendente que tocáramos este tema, porque va mucho más allá de si está justificado o no. Si murieron niños o no, que insisto, nosotros no dejamos de lamentar el hecho de que hayan matado a niños. Y yo quiero poner sobre la mesa algunos puntos de análisis. No es una opinión visceral, es un punto para análisis. El gobierno norteamericano está acostumbrado a los autoatentados. El primer ejemplo, y se han hecho películas sobre ellos. Yo no estoy inventando el hilo negro, ni estoy haciendo una acusación que no tenga sustento. Los atentados del 11 de septiembre, para muchísima gente, en realidad fueron autoatentados. La implosión de las torres gemelas fue eso, una implosión. La explosión porque cayeron aviones, las torres tendrían que haberse torcido primero de un lado, en la parte donde impactaron estos aviones, pudo haberse caído ese pedazo de edificio que quedaba. Pero resulta que los edificios se vinieron abajo y se vinieron casi al mismo tiempo. Eso se llama implosión. Pero bueno, vamos más allá de esto. De esto no tendremos ninguna respuesta y ninguna aclaración. Que tengamos nosotros una opinión propia es totalmente justo y válido. Desgraciadamente, la historia nunca te dirá la verdad sobre esta temática. Estoy pensando, igual que tú, pero de decir esto frente a las cámaras, somos unos locos revolucionarios y conspiradores. Veremos en 100 años lo que van a decir nuestros niñitos, niñitos, niñitos. Es que si un día se sabe la verdad, porque tú sabes que hay manera de escribir la historia. Pero sí, estamos acostumbrados. Mucha gente, si tomas este ejemplo, podemos retomar el ejemplo de Carafi o de Saddam Hussein. Las armas químicas, ya sabemos que nunca existió. Entonces, bueno. Pero ese es un punto solamente. El siguiente es, si usted cree que las decisiones que se toman en la Casa Blanca, en el Palacio Nacional, en México, en fin, en todas las instancias donde se toman decisiones importantes, sobre todo de gobiernos nacionales. Si usted cree que se toman al calor de los hechos, se equivoca. Todo esto es parte de una propuesta, que es un plan general para poder avanzar en otros temas que no necesariamente tienen que ver con el terrorismo y que están ahí planteados y que de pronto lo que se ocupa es un detonador. Fíjese usted cómo estoy hilando la posibilidad de que yo insisto, sí estoy especulando, pero que al final de cuentas la historia me permite llegar a ese punto de especulación. El asunto de las posibilidades de un autoatentado, pero además, por los otros elementos que decía George, que no se pusieron sobre la mesa y que muy pocos medios reflejaron. Quiero decir, los problemas gravísimos que habían con la familia LeBarón desde hace ya muchísimos años, respecto del abuso, de quitarle el agua a los demás productores campesinos, de estar haciendo una diferencia, practicando la xenofobia dentro de un territorio que no es el suyo. Todas estas cuestiones que son caldos de cultivo no son de ninguna manera y es importante para el análisis político que entendamos que las cosas no se dan por generación espontánea, que las acciones y las repercusiones tienen que ver con cuestiones que vienen perfectamente bien planeadas, armadas y que además son resultado de las condiciones generales que se están viviendo. Jamás un atentado va a ser el resultado al calor de los hechos, ni siquiera una organización tan irresponsable, porque lo son, como pudiera ser, por ejemplo, un cártel de droga mexicano. Jamás van a sacar de la bolsa, que en este momento se me ocurre y voy a matar a toda esta familia que va en una camioneta, porque la primera consecuencia es que quien efectúe un acto como este, sin una orden superior, pues bueno, es castigado públicamente y cercenado, quemado y torturado y cuantas cosas. Esto no ocurre, todos son actos planeados, lo mismo que los cárteles, porque son organizaciones con inteligencia, con armamento, con muchas cosas y que por supuesto tienen muy en claro cuáles son los pasos a seguir. Entonces, bueno, aparte de estos puntos, es muy importante ver efectivamente, para empezar estamos en año electoral y que esto es una desgracia para México, en año electoral norteamericano. Estamos en este escenario, pero también estamos en el escenario de que una de las promesas de campaña de este señor Donald, que efectivamente me encantó la analogía de cómo el personaje que crea termina por gobernar, va mucho con una frase de mi propio cuño que dice, el ser humano es el único ser vivo capaz de diseñar sus propios fantasmas y peor aún, de darles vida. Ahí está Donald y es perfecto el ejemplo. Pero bueno, déjenme terminar con esto porque necesito que hable nuestro invitado. El punto final es una de las promesas de campaña, de una campaña xenofóbica por completo, fue poner una gran muralla. No puede con esta gran muralla, necesita bloquearnos, pero sobre todo para seguirnos exprimiendo, para seguirse llevando nuestros recursos naturales y poder disfrutar de ellos a cabalidad, sin necesidad de que un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador ponga condiciones. Por ejemplo, ya le restringió la entrada de no sé cuántas mil toneladas de maíz transgénico. Ojo, claro que insisto, los hechos no son aislados. Hay que analizar de manera conjunta, pero bueno, ya que están estas condiciones, bueno, declaremos los Estado terrorista, Estado terrorista a partir de sus cárteles y entonces sí ya los tenemos completamente dominados. Creo que pusiste en evidencia muchísimas cosas, Carlos, y te lo agradezco. Ves que no me equivoco cuando digo que reflexiona y muy poca gente aquí hace tu análisis. Por supuesto, por supuesto que todo está planificado, como los atentados que hablamos del 11 de septiembre. Te recuerdo que tres días después el mundo interno tenía los manuales de seguridad que tenía que aplicar pues todo lo que es las políticas de viaje de los aviones en el mundo entero, traducido en todos los idiomas, español, árabe, chino, bueno, entonces esto es una dominación. Estamos a menos de un año de las elecciones americanas. Donald Trump sí cumple, no es como nuestro presidente ha hablado. Sí, Donald Trump cumple, que le gustan o no, él cumple sus promesas. Muchas dificultades, el impeachment está casi tratando de ponerlo fuera. Yo me parece que es un baile, es un vals, una cazaría de bruja, vamos a decir, pero es cine, típico Hollywood, porque resulta que no va a ser posible y en realidad no le afecta mucho. Pero sí, él cumple, la pared no la pudo hacer, es otra forma de tener una pared y peor. Ahí está Cuba. Sí, totalmente, totalmente, si tenemos esta apelación de organización terrorista y no sé en qué el beneficio real para nosotros, a la fecha no vemos ningún beneficio. Los aranceles que van a poner sobre las exportaciones, como lo mencionas, el comercio, 80% de nuestro comercio se hace con Estados Unidos. Y al principio, cuando llegó López Obrador, el mundo entero estaba viendo a México. Teníamos un lugar genial, porque el mundo entero estaba viendo cómo vamos a reaccionar. Usted, los vecinos. Y mucha esperanza, mucha discusión, mucha esperanza se hizo a través del mundo. Por fin, por fin México se va a liberar de ese yuge, de ser el perrito dócil de los Estados Unidos. Y va a voltear y va a haber otros canales, otros mercados. Y en realidad no fue así. Vemos que el imperio americano sigue siendo tremendo y desde la historia sigue tomando, sigue teniendo una mano pero enorme y que no nos vamos a liberar de ellos de ninguna manera, por acuerdos, por comercios, que dependemos totalmente de ellos. Hasta creo que las remesas eran el segundo importe económico de este país, después del petróleo. Bueno, tú sabes que el petróleo ya estamos en una crisis, que el petróleo va a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos la basura de los Estados Unidos? ¿Qué somos nosotros mexicanos en realidad? Bueno, entonces aquí vivimos del aporte que nos da los americanos, gracias Cancún, gracias al turismo. Podemos seguir haciendo el turismo. No digo que hay que ser malos con ellos, por supuesto que no. Tenemos que aceptarlos, al contrario, abrir los brazos, recibirlos, hacer las cosas que les gustan. Pero también no podemos bajar la cabeza en cualquier ocasión y bajo pretexto sucio como esta matanza que pasó a estos mormones que tienen México bajo como renes, porque están haciendo un trabajo y muy bueno de calidad, cual toda la producción se va a Estados Unidos. También tenemos ejemplos aquí en los menonitas en Bacalar, hay que ver lo que hay. Cuando me dicen que hay unos organismos que se llaman Semarnat, que normalmente es para proteger el entorno y la naturaleza, qué burla, qué burla. Hay que ir a ver, hay que poner un pie en esas tierras de esos menonitas, para saber que toda la producción se va a los Estados Unidos diarios o Canadá, y que nada toca a nuestra tierra mexicana y cómo lo hacen. Pero trabajan muy bien, son los mejores productos, se venden en el mercado, carísimo, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues estamos siempre dependiendo otra vez de Estados Unidos. Y bajo un pretexto sucio, enormemente sucio, una matanza que mató a mujeres y a niños sin defensa, y hasta la fecha no sabemos si son los carteres. Así es. Y vamos a ver lo que nos va a decir el FBI, ¿no? Muy importante, sí. Pero vamos, tendremos que aceptar, pues yo espero que vamos a seguir las propuestas del señor Marcel Ebrard, que se levantó con muchos valores para decir no, porque el resto de relaciones exteriores solo pidieron que aclararan en los Estados Unidos lo que quiere decir esto. Pues no hay que tener alguna explicación, señores, si no lo saben, abren sus libros o miran los otros países que están bajo, desgraciadamente, esta apelación. Muy, muy importante. Recuerdo usted, ha sido una constante de mi parte decirle, por favor, lea otra cosa, sálgase de los contenidos trillados, de la información. Mire usted, la información de masas desde el concepto de la comunicación, de las ciencias de la comunicación, la comunicación de masas es aquella que se emite en un solo sentido y no permite la respuesta. Eso es lo que se pretende con toda esa basura que llega a usted, incluso a través de las redes sociales. Hay que ser muy selectivo para leer información y sobre todo hay que ser muy selectivo para también tomar libros y muchos libros que le hablan a usted sobre historia universal, la historia del hombre, la historia del hombre en diferentes épocas, pero sobre todo también de este tipo de cuestiones que están pasando y que no tenemos la capacidad de analizar. A final de cuentas, también para eso, pues hay analistas, pero analistas serios como George Hoover. Oiga, y decirlo porque estamos ya muy cortos de tiempo, pero si no quisiera yo aprovechar, no quisiera dejar de aprovechar el tiempo para comentarlo. Estuviste en la frontera norte, mi estimado George Hoover. Sí, justamente para ver, me mandaron, me pidieron de ir a justificar la entrada de los investigadores del FBI de manera oficial en territorio mexicano, porque es la primera vez en la historia que entraron de manera oficial para investigar, como si nosotros no podemos hacerlo. Es decir, armados y con identificación. Ya sabemos que lo están haciendo, ya sabemos que, pero de manera oficial no tan fuerte. Es una burla, una cachetada frente también a nuestras fuerzas armadas. Ok, que tenemos que todos los policías de México son corruptos, todo el armados. Bueno, 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 no hay que exagerar tampoco. Pero sé que podemos llevar a cabo investigaciones cuando nos ponemos las pilas y sé que tenemos resultados. 26 mil muertos, casi en 2019, vamos a tocar al final del año. Ese resultado, 26 mil homicidios. Esto fue el argumento de Donald Trump para decir, basta, tenemos que entrar, investigar y hacer el trabajo que no hacen los mexicanos. No, no, y no, los mexicanos pueden hacer este trabajo. Y yo personalmente espero que no tengamos esta apelación, porque va a cambiar totalmente nuestra vida. Y vamos a ver que nos va a ser mucho más complicado ir más adelante si tenemos esta cosa. Yo quiero decirle a usted que los ciudadanos, creo que quiere participar en algo nuestra productora. Por supuesto, le vamos a permitir, solamente permítame hacer un aterrizar, porque a veces es muy necesario aterrizar todo lo que está pasando, que finalmente somos reflejo de lo que está pasando en el país. Y yo sí quiero hacer un enunciado formal y fuerte. Todo el armamento que entra a México, así se diga lo contrario, lo están mandando desde Estados Unidos. Así sean de fabricación china, francesa, rusa, de la nacionalidad que sea. Entran por la frontera norte y si entran por la frontera sur, también es con el agrado y la autorización del gobierno norteamericano. Nos están metiendo armas para que estos grupos, que ahora les quieren llamar terroristas, pues no sigan masacrando a los mexicanos. ¿Por qué no masacran a los norteamericanos? Bueno, ese fue el pretexto. Por eso insisto en que es importante el análisis. ¿Qué casualidad? Y que eran mormones y que eran norteamericanos, o con la doble nacionalidad, o como alguien vino a gritar en esta mesa, es que también eran mexicanos. Bueno, no, no, no. Su economía se seguía basada en Estados Unidos. Todos los productos se iban a dar a Estados Unidos. Y por supuesto, pues ellos seguían con una ideología completamente, es más, ultra recontraamericana, cuando hablamos de los grupos mormones, porque además son todavía más especiales. Pero solamente déjeme poner sobre la mesa el asunto de aterrizarlo. Si nosotros en Quintana Roo seguimos con esta corrupción rampante que permite la operación de grupos delincuenciales, solapados desde el poder, usted sabe a quién me estoy refiriendo, y me estoy refiriendo a usted, no voy a decir su nombre por respeto, pero cuando nosotros permitimos que se vengan a empoderar a nuestra propia tierra, y tomen las decisiones de lo que se tiene que hacer, mire usted el resultado. El punto no es la invasión o no invasión. Aun cuando esto fuera, aun cuando esto ocurriera, permítame decirle que usted que está en el poder, va a ser el primero que será hecho a un lado. Porque le digo algo, si viene el FBI a investigar, y realmente dan con el meollo del asunto, muchos de ustedes que están gozando en este momento en su escritorio de fina piel y preciosas maderas, desde posiciones muy cómodas, van a terminar tras las rejas, porque se requieren, se requieren culpables, se requieren personajes públicos detrás de la cárcel para que el gobierno norteamericano pueda justificar lo que está haciendo. Pues hay que poner las barbitas a remojar, porque lo que está pasando en Quintana Roo es un acto de impunidad que se está permitiendo desde el poder, y hay que decirlo, no lo podemos callar, y la responsabilidad está en nosotros los ciudadanos. ¿Hasta dónde nos creemos? ¿Hasta dónde les compramos? Toda esta sarta de mentiras, cuando tenemos a los líderes de los cárteles vestidos en ropa finísima, de marcas increíbles, que cuestan mucho dinero, jugando golf con las propias autoridades mexicanas. ¿Hasta dónde lo vamos a seguir permitiendo? Eso también es una labor ciudadana, no permitirlo, reprocharlo y evitarlo. Pues muchas gracias por tu invitación. Les recuerdo que necesito de su encuesta, porque muchos países quieren saber cuál es la reacción de ustedes mexicanos sobre esta cuestión. Entonces, por favor, analista internacional GG, responde sí o no, queremos la apelación organización terrorista o no. Muchísimas gracias de haberme escuchado. Fue un encanto estar contigo frente a tus micrófonos. Señora productora, por favor. Señora productora, ¿tenía algo que decir, por favor? Vamos a darle continuidad al tema, pero además tiene un tema interesante John Goubert, acerca del Islam en México. ¡Wow! Otro mega tema, ¿eh? Oiga usted, insisto, mire, quiere usted opiniones certeras, quiere usted, desde luego que, la última palabra la tiene usted, desde luego, pero quiere elementos realmente de análisis, véngase para acá. Aquí en Sin Línea le decimos las cosas como son. Y si no le gusta, por favor, escríbanos y digan, no estoy de acuerdo, eres un loco conspiracionista, y te vamos a recomendar que te encierren. Bueno, no hay sanatorio psiquiátrico. Ah, pero no hay aquí, no me van a poder encerrar. Voy a seguir libre, ¿qué creen? Sí, al equipo de Península al Día no nos van a poder hacer nada, porque no hay hospital psiquiátrico. Oiga usted, pero sí, decirlo, y sí quiero hacer la denuncia formal, nos están empezando a violentar los propios policías de Quintana Roo. Ya lo trataré, mire, no lo he hecho porque estoy analizándolo a fondo, cómo hago, pero sí quiero cuando menos presentar la fotografía de dos policías y hago responsable al señor Capella y a estos dos policías si algo me llegara a pasar. Ya lo analizaremos, haremos una nota de esto, voy a poner las fotografías, pero me parece gravísimo que los periodistas en Quintana Roo seamos tratados como delincuentes y los delincuentes estén jugando golf con las propias autoridades, con el mismo señor Capella. No se haga, no se haga tonto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Próximo viernes, próximo viernes 10 y media de la mañana, con todo el amor del mundo vamos a estar transmitiendo sin línea este programa original, un programa original de Península al Día y bueno, pues a mí me da mucho orgullo, oiga, y está al pendiente también de los programas de hoy entre amigos y por supuesto de Ocho por Radio y a partir de enero las buenas noticias con Macarena Huicochea. Somos el equipo de Península al Día, somos el equipo de Península al Día, quiero decirlo muchas veces y con mucho orgullo, estamos a sus órdenes, por favor mándenos sus comentarios, por favor sugerencias, por favor compártanos, por favor denos like, acuérdate usted que es la moneda de cambio de las redes sociales y muchos lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias George Hoover. Gracias, un encanto. Muchísimas gracias Jorge, Jorge Juárez allá en la conducción, mi estimada Macarena Huicochea en la producción, si no me mata, me va a aumentar ahorita la taza del café. Muchísimas gracias a usted por tenernos en cuenta y por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Chao.